hola cómo están gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de planta versus amigal en warfare con el play del matías ahí está la mazorca y estamos empezando el vídeo play ahora es mi play y estamos en garden warfare 2 un juego muy genial porque no tiene el club esto es como el multijugador que juego yo en black ops 3 así con bots como con bots aunque no sea verdad igual es genial cierto mati salen todos los normales no hay ningún citrón de plasma no es que eso te lo dan por un tiempo nomás por un tiempo si cuando tiene relojes por un tiempo esa es la carnívora blindada de qué hago y que hace muerde nomás no nada el camuflaje no me ha blindado pero no 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 sólo muestra los poderes eso de tirar baba eso de escarbar para arriba eso de colocar las cositas esa me acuerdo cuando yo me enojé con esa pinche hierba y dije ay pinche hierba ahora me toca a mí jugar y acá volvimos y ahora soy yo mira vamos a jugar ahora si serio se supone que vamos a jugar serio ahí está ahí está ahora se ve mejor vamos a di di dinero di di dinero no me acuerdo dónde está el di di dinero yo sí sigue el camino de donde te cuerdas y vas a verlo y no es por ahí abajo te digo de verdad no es por ahí abajo y oh ese racho tío y me va a tocar en un humildo ya felipe va ahí o no de qué cosa al dinero de dónde queda yo sí sé de dónde sube para arriba sigue por ahí sigue por ahí no por ahí no por ahí atrás para atrás para atrás dónde estaba ahí antes de acá sigue por ahí sigue ahora gira para allá a la izquierda izquierda ahí sigue por ahí sigue ahora por ahí allá ahí está vi di di dinero ahora sí habla en plan Madrid di di dinero di di dinero plan Madrid no te jodas al dinero oh my god di di dinero tordo en fuga y cuando llegue el sol al colegio voy a subir un video de trolleando al niño porque le gustan las barritas vamos a trollearlo vamos a agarrar una barrita un hilo y él la va a perseguir hasta que el atrape espero que les guste este video si denle like me crea otro canal maté a la maté al rex más de la que te gusta mucho hacer las pases con el enemigo ¡Ah, la recena! Además que me quieren ganar, me gustó mucho. ¿Alguien tiene un segundo canal? ¿Sabés qué, Felipe? ¿Me disculpáis? ¿Por qué? ¿Por qué copa de tu número de teléfono? Ah, no, no importa. Es que nomás, no sé, mi número de teléfono no sé cualquier cuadra. Si no se han suscrito a su canal anterior, háganlo a su canal anterior y al de ahora, se los recomiendo. Y cortamos. Y acá volvemos. Les cuento algo gracioso que hice en el colegio, que estábamos jugando... Yo llegué a mi celular y a mi compañera igual, y yo le dije que si conocía un número así para llamar, y él dijo que sí. Llamamos a su abuelo, y él dijo, hola, y yo le dije, hola, tengo la alegría de informarle que mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Guatemala. Guatemala. Léelo. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Y le corté. ¿Y qué le... y él qué te dijo? Él dijo, ¿y qué es eso? Y yo seguí hablando. Mira, ahora, ¿ves que lo ha mejorado? Ahora tiene 100. Ah, no sé. Mira, 100. Es que como este es el 2. ¿Es mejorado, tío? Di, 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 dinero. Di, 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 dinero. Toma, toma, toma. Ah, cariño se craca ahora. Este personaje siempre lo he querido y lo tuve ahora. Es bacán, yo igual lo tengo. Siempre lo he querido. ¿Qué? Casi tiene casi todos los sobres. Ahora no puedo abrir sobres normales. Ahora tiene que... Todo subir mi personaje a nivel 10. No puedo comprar más sobres de personajes. Sí, me falta solo un girasol. Me falta un cactus. La última planta carnívora, guisante y soldado, ya los tengo. Me falta un cactus, un girasol. También me falta un ingeniero, un científico y un all-star. Mamá. Ahí estoy, ahí estoy. Ya, te vemos ahí. ¿Te ves? Vamos a saltar. Mimel. Tío, lo ganamos por... Mimel. Por muy poquito lo ganamos. Aleluya. 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 Feliz grabación. Acá volvimos. Estamos en el Berú. Oye, el Matías no quería empezar. Sé que no quería que yo grabara cine. Hasta se cayó. ¡Muéstrale, escondite secreto! Por eso. Ya. Este video se va a llamar PBC Tagarden Warfare 2. ¡Escondite secreto! Ve al lugar, ve al lugar, Matías, ve al lugar. No puedo. Era genial, ¿cierto? Y coge la bomba y... ¡No, mamá! Bueno, sí, te da la gana. Oh, sí, me lo encuentro. Sí, sí. Acuérdate, tiraste y echarte para atrás el tiro. ¡Sí! ¡Oh, my! Es que no puede porque tú lo lograste, ¿por qué? Y yo lo guardé. ¡Oh, my God! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ana, na, 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 na! Ahora, ¿no, no, 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 no? ¡Illuminati! ¡No vale, ya! ¿Qué? Te metí en un no vale. No, no vale. Parece un niño illuminati. ¡Illuminati! ¡No, no, no, na, 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 na! Oye, mira, le gusta mi... Mi combustible. ¡Ana, no! ¡Ana, cielo! Y esa no vale, esa no vale. ¿Esa no vale? ¿Por qué? Porque era la única manera de salir, pues. Sí, eso es verdad. Eso lo escondí con mi amigo Felipe, que yo caí allá con pomelo. Caímos los dos ahí y entonces yo dije, no, no quiero morir, me eché para atrás y descubrimos ese lugar asombroso, ¿cierto, Mati? Sí, yo morí ahí. Y yo viví ahí, sí. Y había un girasol. Yo viví porque era un girasol y después cayó una compañera y después Felipe la revivió y después se tiró. No, de hecho, yo era un girasol. Sí, mejor eso, después la compañera. Las pistolitas que tenés. Ay, denle like al zombidito. Tiene un casquito muy chulo. Es muy bonito, ¿ven? Sí, sí. A ver, muéstranlo, muéstranlo. Sí, sí, sí. Ahora, sí, 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 con el Zeta Mitch. ¡Oh, Zeta Mitch! Felipe. ¡Oh, Dios mío! 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 Ya listo, déjame también. No, 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 no. ¡Plasmático, imbécil! Ah, imbécil, se cayó. No, no te caigas, Zeta Mitchel. No, que dejaremos un zombidito solo. Zeta Mitchel. ¡Oh! La cagaste Dale, la cagaste Ahora si te caí, morí Si te caí, vale Ya, voy a matar Así doblas ¡No, no, no! ¡Eh, queriste que la... Ya, usted dejo No, voy a cortar Acá volvemos Ahora es mi turno Ahí está Ya listo, Felipe Me mató una naranja, idiota ¿Por qué apenas me da? Ay, mira, ay, no Colócate pirata Mira lo que gané No importa ese No me fue Ni me gustó cuando yo lo tuve en el uno Ni me gustó cuando yo lo tuve en el uno Lo usaba solo porque... Ah, y te guardé el movilito oscuro Ah, sí, pero tú no lo tenís, po ¿Ah? Tú no lo tenís No, pa Salgo yo de los nirnos Mata, no voy Chugay, chugay Ahora, miren ¿Creen que los puedo tocar? Sí Es que este video ya... Ya me quedo conforme con el videoazo que hiciste ya Con el Z-Mitch Ya me quedo conforme, tío ¿Sabe creer que estoy muerto? Pero no Acá hay un machiazo Con el Z-Mitch yo olvido ya, épico Ya, épico Ya, épico Me quedo cambiando de rojo, tío Aquí Ya cambiaste, pero a pirata A superhéroe, porfa Ya, pero después cambian de superhéroe No, después de Cintrón Oye, después ¿qué voy a hacer? Ya, Cintrón Ya, bueno Ese pirata quería que lo usara Pero él no, no, no Y esa mazorca Y es la que yo usé Y esta, eso Y eso no ¡Oh, Felipe! ¡Ah, mira, mira! ¿Sabaste lo que tenía abajo? Sí Oye, mira Así quedaste tú cuando dijiste No, yo quiero aparecer en el video Así saliste volando Corte, bueno, mientras empieza la partida La partida de Z-Mitch Yo aquí yo lo configure Y coloque Z-Mitch De los Z-Mitch Y... ¡Z-Mitch ¡Z-Mitch Para todos! Todos los Z-Mitch Y la mayoría de todos De los ¡POMBILOS! Sí, Cintrón Con lo que sí Tron, POMBILOS ¡Ahora, mi dedito! ¡Cintrón, todos los POMBILOS! ¡Miren, miren! ¡Mira cómo agarró! ¡Miren, mis hermanos! ¡Mira yo! ¡Mira yo cómo revento a tu POMBILOS! ¡Exprímete! ¡No! ¡No, no te muero! Matías Mira, acá están todos mis hermanos Me gasta el de electricidad Sí, muérete, muérete ¡No, mi hermano! ¡Está ahí, hermano! Creo que esto no puede Esto Voy a cortarlo un rato más ¿Por qué? Porque ya va en 11 minutos Y no puedo grabar más de 15 Así que solo va a durar un ratito más ¡Muchas, muérete! ¡Portan que no! ¡No, no, no! ¿Polumera pasa que no lo hice dos? ¡Corte! ¡Grabé! Mira, yo voy a... ¡POMBILOS! No, yo quiero probar, mostrarle el superhéroe ¡Muestra, muestra, muestra! ¡Muestra tu cara! ¡Ah! ¡Oh! ¡Justo en el T-Tinder! Ya, Felipe, para Para que no me hagan Para que vamos a perder Ya, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, ¿qué te voy a hacer? Bueno, bueno, ¿qué te voy a hacer? Bueno, bueno, ¿qué te voy a hacer? ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Ah! ¡R1! ¡R1! Ahí se ve mejor que la tuya ¿Sabías, Felipe? ¿Qué vas a hacer? Ahí se ve mejor que la tuya ¿Qué? No se ve negra Mira, se ve blanquita Sí 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 No, se pidieron todos los compañeros del Felipe El puto pájaro ¡Ja, ja! Voy a ver lo que anda leyendo enseguida ¡Aga, pipi, pipi! ¡Oh! ¡Hola! Empújalo, empújalo Ahí está ese pájaro Ahí está ese pájaro molestoso ¡Ah, pájaro molestoso! ¡Ah, atrás, mira, mira! ¡Habene, hable, fly! ¡Habene, hable, fly! ¡Habene, hable, fly! ¡Oh, cuidado con esto! ¡Mira, se cae por la escalera! ¡Qué torpe! Tu hermana ¿No tengo hermana? No, ¿no? ¿Te imaginas tener hermanos para que tus padres no te digan? ¿Hermano, secreto? Sí ¡Haga, pipi, por favor! ¡Haga, pipi, pipi! ¡Mírenle! ¡Oh, sí! ¡Oh, my God! ¡Toma esa bitch! ¡Toma la bitch! ¡No, Matías! ¿Ah? ¡No, pula, chorreate! ¿Ahora querés jugar con planta? Ya voy a esa planta y voy a correr a todos mis compañeros ¡No, colócate la rosa! ¡La rosa, no! ¡Ya, pula, rosa! ¡Haga, pipi, pipi! ¡Mati! ¡Los videos públicos! Bueno, hasta aquí quedaría el video de hoy Porque ya lleva 14 minutos ¡No, ya, ya! ¡Haz un baile! ¡Adiós! No olviden suscribirse Darle like Y hasta la próxima ¡Chau, chau!